Dos mujeres y un hombre fueron sentenciados por homicidio de un taxista informal en el Tribunal Penal de Pérez Celedón. Las personas imputadas son una mujer, la hija y el nieto. Ellos fueron detenidos en noviembre de 2019 producto de un operativo. La sentencia dictada fue, para el hombre, 23 años y 9 meses de prisión. Una de las mujeres estará 23 años en cárcel, mientras que la otra 19 años en prisión. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2019 cuando supuestamente una de las imputadas contactó a la víctima de apellido Mora para que le realizara un servicio desde su casa en Pejivalle hasta el sector de Daniel Flores. En apariencia, las tres personas sentenciadas abordaron el vehículo del ofendido y en el trayecto le habrían sustraído dos celulares y documentos personales. Se cree que posteriormente le propinaron al menos 17 heridas con arma punzo cortante, las cuales le ocasionaron la muerte. Presuntamente, los imputados abandonaron el cuerpo de la víctima en quebrada onda en Daniel Flores. Se trasladaron de nuevo en el carro hasta Pejivalle y ahí lo habrían incendiado y lanzado por un precipicio queda hacia una quebrada.